muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que en mi canal si realizamos proyectos vale y tenemos el proyecto de costura y el proyecto con la operación de dos personas mayores y también hoy se suma la operación de un niño y hoy si nos vamos ya al y hoy si ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío agárrense que vienen curvas pero de felicidad no se pongan el cinturón que estas curvas son de felicidad los niños y niñas más felices del mundo del semillero guatemala disfrutan de un almuerzo muchas gracias a doña francis que ha sido la que me ha ayudado mucho vale es un proyecto que yo le planteé ya me dijo está bien y entonces ella me ha ayudado mucho antes de desarrollar este proyecto antes de que les ponga el vídeo quiero dar los agradecimientos a las personas que nos han ayudado a las personas que nos donaron a socorro no voy a dar los socorro amparo ortiz muchas gracias por haber donado y muchas gracias por haber creído en el proyecto madrina de guatemala muchas gracias muchas gracias por ese aporte que nos has dado también a soledad muchas gracias por ese aporte y esa ayuda económica que nos has dado y también a edith 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 y asli muchas gracias por esa ayuda y aquí les dejo los vídeos y 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 bueno aquí vamos con otro vídeo más qué tienen ustedes que decirle a las personas que han regalado este almuerzo el día de hoy gracias 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 ajá qué más qué más ¿qué más tienen que decirles después de gracias pues aquí estamos con los niños que están disfrutando por lo que ustedes miren ¿está rica la comida? ¡sí! ah pues ¿sí está rica la comida entonces? ¡sí! ¡ah! ¡lo disfrutó! ¡qué bueno! ¡qué alegra! ¿ya vieron? están bien felices los niños de este lado ahora vamos a ver este lado pues aquí hay otro grupito de niños que ya están gracias a Dios pues ya comiendo ellos ¿qué tienen que decirle ustedes a las personas que nos están viendo? ¡gracias! ¡ah gracias! ¿está rica la comida? ¡sí! ¡ah! ¡qué bueno! ¡qué me alegro que les haya gustado la comida! ahí está les hicimos ahí un escabeche para que acompañaran su comidita están con sus frescos sus tortillas, aquí tenemos también una mamá ella es mamá abuela a la vez porque es una señora muy luchona que ella pues ella es la que cría a sus nietecitos así por ejemplo está ella ella y todavía faltan dos ¿verdad? dos nietecitos de los que ella pues está a su cargo aquí está esta persona luchadora ¿verdad? que pasa a ir adelante con sus nietecitos a pesar de la edad que ella tiene ¿verdad? que ella es una persona de la tercera edad aquí también están ya los niños recibiendo aquí están ellos también aquí hay otra mamá que nos acompaña gracias doña Toya por venir se lo agradezco mucho allá al fondo también hay otra mamá gracias por venir Janet oye este también aquí hay otros niños ahorita que les van a servir ahí está otra mamá todavía no, todavía le falta pues aquí estamos gracias a Dios agradeciéndole a Dios de primero y después a esas lindas personas que se pusieron la mano en su corazón para podernos apoyar hoy que los niños comieran rico ahí está esta es la mesa más alegre que tenemos ¿verdad? más alegre ahí está miren adiós digan despídense ya habéis visto como los niños han disfrutado como se lo han pasado muy bien muchas gracias doña Francis porque doña Francis me ayuda mucho en mis ocurrencias así como ya me dice algunas cosas yo también le digo porque yo le digo este almuerzo lo teníamos desde mayo gracias a Dios se pudo realizar se reordenó todo se llegó a la meta recaudamos porque se gastaron dos mil quinientos que sales vale y se llegó a la meta gracias a Dios hay personas que siguen confiando que siguen creyendo en los proyectos y que nos siguen echando una mano gracias también a doña Francis por ese apoyo y esa mano que me echa ya veis que doña Francis es muy dinámica y siempre ya está viendo el bienestar de su comunidad y en eso eso es de vale eso es muy valioso y eso es de verlo verdad de que ella siempre está ahí activa de que todo esto y a mí me alegra mucho yo por eso les digo es que yo a los niños no les niego nada porque me parecen que los niños son los seres más puros los seres más especiales y son los seres que más debemos de cuidar mimar y proteger así que yo me alegro mucho y yo esto me llena de mucha ilusión y me hace sentir feliz y me hace sentir feliz que ver de que se puede ayudar a los niños de que se les puede dar una alegría ya sabéis que tengo más proyectos está el proyecto de costura la operación de dos personas mayores y un niño que necesita operación necesitamos recaudarle un dinero así que es que hay proyectos hay proyectos lo que pasa que vosotros creéis que mi canal solo gira en torno a estas personas no mi canal gira en torno y hay detrás proyectos si ayuda de manera directa o indirectamente y todo eso lo que pasa que vosotros solo buscáis lo superficial pero no veis más allá y esa es la pena y la tristeza que no veis más allá que solo os quedáis con lo superficial y solo servís para atacar es lo malo que solo sirven para tirar veneno pero en fin que vamos a hacer así que nada el que quiera unirse bienvenido el que no quiera unirse pues no pasa nada no pasa nada de alguna y otra manera los proyectos salen adelante pero si queréis echar una mano pues bienvenido sea y ya está así que nada cuidaros mucho y que Dios los bendiga grandemente y suscríbanse a mi canal bendiciones abundantes y todos a suscribirse así que vamos todos a suscribirse